Desde que comenzó la pandemia por COVID-19 en Chile, hace 226 días, en el Maule se han registrado 17.407 contagios, considerando 48 casos nuevos notificados durante las últimas horas. Se trata de 13 pacientes en Talca, 8 en Curicó, 5 en Maule, 3 en San Javier, Cauquenes y Parral, 2 en Linares y Longaví y 1 en Villa Alegre, Curepto, Constitución, Molina, San Rafael, Teno, Pellugue, Rauco y Romeral, respectivamente. Un único anuncio para la región fue efectuado por el Ministerio de Salud. A partir del lunes 19 de octubre a las 5 de la mañana pasan de cuarentena a transición en la región del Maule, la comuna de Molina y Longaví. Desde el próximo lunes serán 8 las comunas que continuarán bajo alguna medida restrictiva. Molina y el área urbana de Longaví se sumarán a la transición que se vive en Teno, Licanten Urbano, Curicó, Talca Urbano, San Clemente y Maule. Es justamente en esta última donde sus vecinos evaluaron la efectividad de la fase 2. Sí, la gente recumple. No veo gente yo. Vivo acá en Maule y no veo pasar a nadie. Así que yo creo que sí. Maule es un pueblo tranquilo. Sí, tranquilo. ¿Y ha costado adaptarse a esta situación? Mucho, mucho. Como que ya estamos aburridos. Imagínense cuántos meses tenemos. Hay gente que es un poquito más porfea. Pero está bien. Encuentro que la gente ha hecho caso de a poco. Siempre usted no sabe que faltan los porfeados. Y ha sido difícil acostumbrarse, me imagino. Claro. Uno cuando está libre no siente lo que es estar encerrado, obligado a encerrado. Que tiene que pedir un permiso para salir y todo eso. Igual es complicado. La transición o fase 2 considera cuarentena total únicamente para los fines de semana y los días feriados. ¿Dicha restricción debería mantenerse o se tiene que pasar a una cuarentena total, al menos en la comuna de Maule? Es que si en la semana salimos perjudicados los trabajadores. Sí. Sí, eso. ¿No lo ves actible? No. Pero si tomamos conciencia, no debería de ocurrir eso. No le tiene mucho peso a lo que está pasando, pero en sí igual es bueno. Debería ser en la semana, ¿no? ¿Usted cree que una cuarentena total funcionaría? Sí, así al tiro, porque a media como que no sirve. Considero que la autoridad más que mal no le han tomado el peso por no haber hecho una cuarentena cuando correspondía, porque esto se ha alargado demasiado, porque si hubiéramos estado encerrados, digamos, entre comillas, los cuarentena días que pudo haberse propagado el bicho, ya estaríamos de vuelta a la normalidad hace demasiado rato. La situación en la comuna de Maule sigue bajo monitoreo. A nivel regional, de los 17.407 contagios acumulados, ya son 16.124 los pacientes recuperados. Otros 925 siguen con el virus activo en su organismo. Por desgracia, 369 personas han fallecido por coronavirus en la zona. ¡Suscríbete al canal!